Gracias a las acciones de inteligencia coordinadas y el intercambio de información, la Secretaría de Marina Armada de México, SEMAR, y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, SSP, localizaron tres laboratorios de drogas sintéticas, así como 17 toneladas de precursores químicos. Las autoridades estiman que la producción de los laboratorios de metanfetamina se estima en 160 millones de dólares. Los laboratorios fueron ubicados a Sindicatura del Dorado, al sur de Culiacán, cerca de un canal de agua que desemboca en el mar y en cuyo cauce se derramaban los químicos precursores que se necesitan para esos estupifacientes. Las autoridades explicaron que el hallazgo de laboratorios se ha incrementado en los últimos meses gracias a operativos en los que el ejército utiliza nuevas tecnologías, como drones que identifican ondas de calor en áreas en las que no hay habitantes.